Jornada al noreste del país y por supuesto para el estado generando un incremento más que evidente en la temperatura, valores altísimos, temperaturas incluso extremas por encima de los 40 grados, tiempo caliente, cielo soleado y también un ambiente seco es lo que se espera durante estos próximos días, mucha atención y mucha precaución. Destacamos los valores más altos para esta jornada en el noreste, en Nuevo Laredo, Matamoros, Monterrey, Ciudad Victoria desde los 36 hasta los 40 grados al menos para este miércoles sin precipitaciones, de nueva cuenta en esta semana con un muy escaso pronóstico de precipitación y bueno no solamente para el noreste sino en la mayor parte del territorio nacional. Por ahí algunos chubascos ocasionales pueden manifestarse durante esta tarde especialmente para el centro del país asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que hace que vaya incrementando la nubosidad en el centro, en el sur, en el sureste de ahí en fuera muy escaso el pronóstico de lluvia y para esta jornada en Monterrey se esperan 40 grados, ambiente caliente, cielo soleado, ya le anticipaba temperaturas muy altas en la ciudad incluso también por la noche, 27 grados, ambiente cálido y el cielo hasta despejado. Durante las próximas jornadas el jueves mínima de 21, máxima de 38 grados continúan las altas temperaturas, cielo parcialmente soleado para el próximo viernes hasta despejado, caliente, temperaturas más altas con 42 a 43 grados por la tarde, recuerde que esto puede hacer que suframos algún golpe de calor si no tenemos los cuidados necesarios que hay que hacer que mantenernos bien hidratados, hay que protegernos de los rayos del sol especialmente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde que es cuando tenemos la más alta radiación ultravioleta. Si usted tiene actividades constantes al aire libre tenga mucho cuidado, el próximo sábado soleado mínima de 24, máxima de 39, siguen los altos valores, sigue este ambiente entre caluroso a caliente y para el próximo domingo medio nublado ya empieza la probabilidad de precipitación solo en un 20%, 34 grados como máxima, hasta el momento todavía caluroso incluso para el próximo lunes. Medio nublado a pesar de que se va a abrir un poquito más la probabilidad de precipitación de manifestarse, solo serían chubascos ocasionales, medio nublado y 35 grados como máxima. Y desafortunadamente asociado al tiempo seco a la escasa lluvia y por supuesto a las altas temperaturas en el semáforo de incendios para esta jornada lo tenemos en un nivel extremadamente alto. Podemos poner de nuestra parte de qué manera le hemos dicho constantemente las recomendaciones, no hay que arrojar colillas de cigarro, no hay que encender fogatas por favor y también no hay que tirar botellas de vidrio para evitar el efecto de lupa.